sobre todo para cuando trabajen en áreas donde digamos que se exploren o se establezcan programas de control prenatal. Ya vamos a ver por qué. En primera instancia hay que decir que la toxoplasmosis es una infección zoonótica. Es causada por un parásito que se llama toxoplasma gondii. El toxoplasma gondii es un protozoo, por eso lo estamos viendo en este grupo, de las enfermedades protozoarias. Es un protozoario del tipo apicomplexa. Es un coccidio de gatos, algo así como los que vimos, como psicospora, como cistisospora, son coccidios, cierto, que afectan humanos ocasionalmente y otros mamíferos como huésped intermedio. Es decir, somos simplemente huésped donde el parásito logra generar una infección, pero no somos el definitivo. En nosotros hace reproducciones asexuales en su huésped natural, que es el gato, hace la reproducción asexual. Aunque la infección por toxoplasma gondii es una infección común, rara vez causa pues una enfermedad muy notable. Básicamente, digamos que las enfermedades notables que produce, vamos a colocarlo aquí aparte, las enfermedades notables son, pues, la enfermedad notable son la infección congénita, cierto, la infección congénita adquirida. Estamos hablando de que una mamá puede adquirir la infección y pasársela a su feto durante el embarazo, cierto, y en otras ocasiones es importante como una reactivación de bradisotos, así se llama, de bradisotos en pacientes, en pacientes que previamente han tenido la infección, pero por alguna razón durante su vida generaron procesos de inmunodeficiencia celular, especialmente estamos hablando de sida. Entonces, una persona que se infecta durante un momento X de la vida y, digamos, llega a tener sida, se pueden reactivar los bradisotos, que son formas durmientes que quedan sobre todo a nivel del sistema biocentral y, pues, se presenta todas las manifestaciones, todo el espectro de manifestaciones clínicas de toxoplasmosis. El toxoplasma gondii, como les decía, pertenece al filo de los apicomplexas, subfilum de los apicomplexas, básicamente son parásitos que tienen en su parte superior, digamos que en la punta, todo un sistema para adherirse, como unos citostomas, ya habíamos visto imágenes de eso, que se adhieren a los tejidos. Es de la clase esporozoa, lo cual quiere decir que produce esporozoitos y existen tres formas, ¿sí? Entonces está el oquiste, el oquiste que es una forma infecciosa y que libera esporozoitos. Vamos a ponerlo de esta manera mejor aquí. Que libera esporozoitos. Está también el quiste tisular. ¿Cierto? Este contiene los bradisoditos que les mencionaba. Y está una forma que es de reproducción rápida que se llama taquizodito. Entonces vamos a hacer la diferencia aquí. El quiste tisular es de reproducción lenta, por eso se llama brady. Y está el taquizodito que es de reproducción rápida. Y se llama taqui. ¿Esto tiene algún sentido para ustedes? Si yo les digo brady y taqui, entienden que son unos petijos. ¿Tadicardico o tático? Por ejemplo. Exacto. Taquicardia, bradicardia, ¿cierto? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El término brady significa, viene del latín, pues, lento. Y el taqui, del latín, rápido. Entonces ese es el símil que deben hacer. Entonces decimos que la toxoplamosis es una zoonosis mundial. Infecta a una amplia variedad de mamíferos. La infección humana ocurre por varias vías, básicamente ingestión, ¿cierto? De alguna de estas formas ya pueden ser los quistes de tejido. Estos pueden ser bradizoditos o taquizoditos que están presentes en carne cruda o poco cocida. Puede ser también por ingestión de comida o agua contaminada con oquistes. La otra forma es la transmisión trasplacentaria de la madre al feto, como les mencionaba ahora. Raramente se puede transmitir a través de trasplante de órganos. Miren que aquí ya no estamos hablando de un trasplante de sangre, de una transfusión de sangre, aunque es un trasplante también, ¿no? Es un tipo de trasplante. Lo que pasa es que es menos complicado. Por ser líquido le decimos transfusión, pero es un trasplante también, la transfusión de sangre. Pero pues rara vez, este es el mecanismo, ya sea que se pase un órgano de una persona a otra, y finalmente la transfusión puede ser un pinchazo con una aguja, otra forma de infección. Entonces, quiero que vean es la diversidad de mecanismos. Podemos decir que son básicamente dos, ingerir algo o que nos lo inyecten de alguna manera. Ah, bueno, y tercero, la transmisión trasplacentaria, que sí es muy importante. Voy a resaltarla aquí. En pacientes infectados por VIH, la toxoplasmosis cerebral generalmente se debe a una reactivación, como les decía, es una reactivación de una infección latente. Esto es muy importante que lo tengan claro, debido a que se asocia a una inmunosupresión avanzada. Y cuando hablamos de una inmunosupresión avanzada, estamos hablando que el número de linfocitos C4 puede llegar a ser de 100 células, de 100 linfocitos, o menos en sangre. Entonces, habría que entender cuál es el contexto de este 100, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de ese 100? Pues bueno, básicamente, de linfocitos T podemos llegar a tener entre 1000 y 1200 linfocitos T por microlitro de sangre, que es lo mismo que mililitro cúbico. Cuando digamos que el número de células en un proceso, pues, de una infección por VIH y su consecuencia que es el SIDA, pues, llegamos a menos de 100. Estamos entonces ante un nivel de inmunosupresión casi que severo. Entonces, en ese caso, estos varadizoditos que se quedaron allá durmiendo, ¿cierto? En el sistema biocentral, pues, básicamente se reactiva, vuelven a crecer, ¿sí? Y desde ese punto de vista, pues, digamos que corresponde a una reactivación de una infección previa en un individuo de estos. La incidencia de esta toxoplasmosis, pues, asociada a VIH, está directamente relacionado con la cero prevalencia de anticuerpos contra toxoplasma gondii. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, obviamente, entre más cero prevalencia hay, es decir, más gente que ha tenido contacto con el parásito, pues mayor es el riesgo de encontrar este tipo de reactivaciones en la población. Y, pues, tiene lógica, ¿sí? La introducción de terapia antirretroviral y el uso de profilaxis con cotrimaxol para neumocistis girovechi, que es otro agente, que vamos a ver por allá, entre los hongos, ha provocado, pues, una caída dramática en la incidencia de la toxoplasmosis en todo el mundo. Entonces, eso, digamos que es importante que lo tengamos en cuenta. Miren, miren qué es lo que pasa aquí. Quiero que, quiero que lo vean. Básicamente, estamos hablando de un parásito que generaba una serie de infecciones ocasionales que llegaron a controlarse muy bien con todos los sistemas de control prenatal. Pero cuando llegó la pandemia de BDH, SIDA, básicamente caímos en cuenta de que había una reactivación de esta patología, básicamente como una toxoplasmosis cerebral. ¿Qué es lo que sucede realmente, chicos? Que cuando la gente se infecta con este parásito, el parásito huye del sistema inmune y se esconde en esos órganos que hemos denominado clásicamente como los órganos privilegiados inmunológicamente. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos? ¿El ojo? ¿El ojo es uno? ¿El cerebro? ¿El cerebro? ¿Los qué, perdón? ¿El cerebro? ¿El cerebro es otro, sí? ¿Testículos? ¿Testículos es otro? ¿Y en general, las capas de músculo estriado, no? En general, un músculo estriado también puede ser un sitio. ¿Qué es lo que hacen estos parásitos ahí? Básicamente se esconden del sistema inmune, se enquistan, forman estos quistes de tejido y se quedan ahí. Lo normal es que el toxoplasma gondi reduzca su tasa metabólica y forme estos quistes lentos que se quedan en varios sitios anatómicos, especialmente el sistema nervioso central. El uso entonces... Es como el herpes. Sí, parecido. Muy parecido a lo que hace el virus herpes, que se esconde en el nervio trigémino. Algo parecido hace el toxoplasma, tiene una preferencia por ese sistema nervioso central. Básicamente esa preferencia está por el tipo de tejido, no? Son neuronas que para su metabolismo son mejores, son más ricas, por decirlo así, son alimento más sabroso. Y básicamente lo que pasa es que el parásito se establece ahí, arma los quistes y llega a un metabolismo lento, que es el bradisobito. La incidencia de esto, pues, se ha disminuido gracias al establecimiento de terapias antirretrovirales, sobre todo contra neumociste, perdón, y el uso de profilaxis contra neumociste y girobeche, que como vamos a ver, es un hongo importante para todo lo que tiene que ver con la patología oportunista en pacientes con VIH. El ciclo de VIH de toxoplasma, entonces, digamos que inicia con la producción de oquistes, es un ciclo, entonces lo podemos empezar casi que en cualquier parte. Básicamente los gatos producen oquistes en su intestino delgado y pues los desprenden en sus heces, cierto? Una vez fuera del gato, pues los oquistes esporulan y desarrollan esporozoitos. Ahora, la pregunta que hay que hacer aquí es, ¿todos los gatos están infectados? No, no, profe. Porque uno tiende a pensar que siempre el gato es el culpable, ¿no? Y yo soy partidario de que no es realmente así la cosa. Primero que todo, hay que tener una relación muy cercana con el gato, porque miren qué es lo que establece la infección, ¿sí? Y segundo, ese gato tiene que estar infectado. Entonces hay una pregunta muy relevante aquí, es si todos los gatos están infectados. ¿La respuesta es cuál, Isabela? ¿Quién fue que habló fue, Isabela? No están infectados, solamente los gatos que viven en la calle, pero obviamente no todos los gatos van a estar infectados. ¿No son los que se alimentan de ratas y palomas? Solo el 10% y se relaciona con eso que ustedes están diciendo, ¿cierto? El tipo de dieta y el tipo de vida que tienen estos gatos. Entonces los oquistes que son depositados pues en las heces son ingeridos casualmente por otros animales, ¿cierto? No vamos a decir aquí específicamente humanos, simplemente otro animal. ¿Vale? Acuérden que es una zoonosis, otros gatos pueden ingerirlo y liberan esporozoitos que se convierten en taquizoitos. Estos esporozoitos pues infectan una amplia variedad de células, se multiplican rápidamente formando rosetas, que lizan la célula y se propagan a otras células del cuerpo. Entonces esto es lo que pasa en el ciclo de vida. Ya básicamente ingerimos ese esporozoito, el esporozoito infecta una gran cantidad de células, no son solamente intestinales, son muchas. Y en los tejidos pues puede ocurrir la formación de quistes tisulares con replicación lenta, que son los que llamamos bradisotitos. ¿Está bien? Esos son los bradisotitos. Vamos a ver una representación gráfica de este ciclo. Básicamente, como hemos dicho, esta es una zoonosis. En esta zoonosis, pues básicamente el gato deposita los oquistes. Los oquistes esporulan por fuera del gato. Y otros animales sencillamente consumen estos oquistes, entre esos ratas, aves, y forman los quistes tisulares, que a su vez, pues el gato puede llegar a consumir cuando se come este tipo de animalitos. ¿Correcto? Entonces ahí es donde se establece el ciclo. Sí, el gato callejero que consume ratas y palomas. Entonces, básicamente consume también los taquizotitos y los bradisotitos y continúa el ciclo. El ser humano se atraviesa en ellos, ya sea de dos formas. Una es al consumir quistes tisulares que están en el ganado, que nos sirve a nosotros de alimento también, ¿cierto? Vamos a hablar de cerdo, de otros animales, muchos, caballo, vaca, oveja, todo lo que aparece aquí. Y consumimos esos bradisotitos que están allá en los quistes tisulares. O podemos también directamente consumir el oquiste. Y aquí es donde esto se vuelve un problema, chicos, porque básicamente cuando consumimos el oquiste es que, digamos que se completa el ciclo de tal manera que pasa por el tracto intestinal esporozoito y en su búsqueda de generar, digamos, estos quistes tisulares, encuentra el feto ocasionalmente ahí y logra pasar la barrera trasplacentaria y establecer una infección en el feto. ¿Cuál es el gran problema aquí? Que el parásito metido allá en el feto logra hacer mucho daño. Y aquí es donde se vuelve epidemiológicamente importante esta patología. Entonces, el toxoplasma gondii, pues, penetra las células epiteliales, ¿cierto?, intestinales, se multiplica intracelularmente, pero básicamente cuando se monta el sistema inmune, el parásito emigra, ¿cierto?, hacia ganglios linfáticos regionales y luego se transporta a órganos distantes, ¿cierto?, a través de los vasos linfáticos y la sangre. Entonces, esta infección induce una respuesta de inmunes que son muy importantes desde el punto de vista no solamente fisiopatológico, sino también diagnóstico, porque lo que vamos a detectar en un paciente para saber si está infectado o no con toxoplasma es precisamente los anticuerpos que produce, ¿cierto? Estos respuestas inmunes antumorales celulares son importantes para eliminación temprana de organismos tanto de la sangre como de los órganos y básicamente lo que pasa es que limita la carga de parásitos a otros órganos, vamos a decir aquí, órganos considerados como inmunoprivilegiados. Estas son cositas que me hace falta decir aquí, pero que yo sé que son importantes, entre eso estábamos hablando de cerebro, testículos, ¿qué más dijimos?, músculo esquelético, los ojos, etc. Son estos cuatro básicamente los grupos de órganos que le sirven al parásito para esconderse. Entonces, miren la dinámica tan bonita, el sistema inmune es excelente, rechazando el parásito, logra confinarlo a unos pocos órganos, no lo logra desaparecer porque se mete a órganos que son inmunoprivilegiados, pero pues digamos que limitada. Entonces, por esta razón mucha gente ha dicho, hombre, pero entonces lo mejor que puede pasar es que la gente rápidamente se infecte, ¿cierto? que rápidamente se infecte, pero eso no es del todo una buena estrategia, porque pues ya sabemos que el parásito se puede reactivar, sobre todo en condiciones de inmunosupresión, sobre todo inmunosupresión severa, ¿no? Bueno. Siguiendo un poquito más con la patogenesis, entonces, básicamente en estos órganos se forman quistes, los quistes son responsables de esas infecciones persistentes, son infecciones persistentes, también denominadas latentes, ¿cierto? Y pues ya dijimos que los sitios principales de estas infecciones latentes son, pues, cerebro, ¿cierto? Músculo esquelético, el cardíaco y el ojo. En individuos inmunocompetentes, la infección inicial es a menudo asintomática, esto es muy importante, porque resulta que es que si no fuera, digamos, así, epidemióricamente estaríamos hablando de otras enfermedades asociadas al paráctito, pero no, en este caso, la gran mayoría son de carácter asintomático. En términos de la infección crónica o latente no es clínicamente significativa, esto básicamente lo que nos está diciendo es que esos quistes de tejido que se forman no son un mayor problema, ¿cierto? Y básicamente la inmunidad generada dura toda la vida, es una inmunidad de carácter clínico. ¿Por qué digo que es de carácter clínico? Porque básicamente no erradica el parásito, pero lo mantiene confinado en ciertos sitios anatómicos en donde sencillamente no vuelve a causar problemas. ¿Cuándo se vuelve un problema? Pues en pacientes inmunosuprimidos, donde, digamos, a causa de una infección primaria, puede llegar a ser, pero generalmente, en su gran mayoría, se debe a reactivaciones de infecciones latentes, de nuevo, bradizoídos, ¿sí? generando una reactivación y esa reactivación básicamente genera unas lesiones cuyas características histológicas incluyen, pues, encefalitis necrotizante focal o difusa, nódulos microbriales, abscesos cerebrales, múltiples e hidrocefalia. Entonces, este es el paciente que empieza a mostrar un franco deterioro neurológico, ¿no? En términos general, neurológico y que está inmunosuprimido. Entonces, todo eso se asocia a, básicamente, el tema oportunista. Aquí hay una aclaricación de las formas clínicas, pues, de la toxoplasmosis. Es muy importante que nos concentremos aquí. Podemos tener la, perdón, la toxoplasmosis adquirida, que clínicamente no es muy relevante. Miren que aquí ya para allá no pasa nada más. Está la toxoplasmosis congénita, ¿cierto? Y la toxoplasmosis del inmunocomprometido. Cualquiera que sea, ¿cierto? De estas dos últimas, hay una serie de manifestaciones agudas y otras manifestaciones crónicas. En el caso de la adquirida, por ejemplo, la mayor parte son manifestaciones asintomáticas. Cuando se hace sintomática puede tener formas muy generalizadas, ¿cierto? Ganglionares, digestivas, cardíacas, neurológicas, oculares, pulmonares, cutáneas, pero nada realmente muy importante. Cuando es de carácter crónico puede generar sintomatología ocular, cardíaca, o en sistema de envío central, sobre todo dependiendo del estado de inmunosupresión. Entonces, básicamente se reconocen varias formas de toxoplasmosis adquirida cuando es sintomática. Entonces, la ganglionar, por ejemplo, afecta jóvenes de ambos sexos, puede estar acompañada de fiebre, o puede ser afebril, comprometen realmente los ganglios de cuello y de la base del cráneo y de manera ocasional ganglios subclaviculares. Entonces, tenemos una linfadenopatía causada por la infección con toxoplasma. Bueno, un segundo. Está también la toxoplasmosis de origen cardíaco que afecta al corazón por su compromiso cardíaco de toxoplasma. Básicamente se acompaña taquicardia ocasionalmente con dolor precordial por compromiso pericardio, de ruidos denominados como apagados, secos. Puede generar un compromiso ocular, ¿cierto? Generando una retinocoroiditis o una iridosclitis afectando sencillamente la retina o el iris. Y cuando hay compromiso de la retina por lo general se afecta la parte periférica a diferencia de las formas congénitas pues de 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 la retinitis, ¿no? Que generalmente cuando es congénita puede afectar la parte central. Hay compromiso pulmonar, básicamente lo que podemos observar es una neumonitis intersticial acompañada de fiebre, distrés respiratorio y un tipo de isnea llamada cinemateria que básicamente tiene que ver con que no hay compromiso radiológico, simplemente hay la isnea y el compromiso del sistema biocentral que digamos que es poco frecuente ¿cierto? En las personas inmunocompetentes pero en algunos casos se puede llegar a producir una encefalita y una encefalitis. ¿Qué estamos diciendo aquí? Las toxoplasmosis adquiridas generalmente no producen ningún tipo de sintomatología cuando la producen producen sintomatologías leves como estamos viendo aquí ¿cierto? y en sistemas biocentral generalmente no es afectado. ¿Cuándo si se vuelve un problema? Cuando se transmite de forma congénita ¿sí? Esta es la forma más importante de la parasitosis sobre todo por la gravedad del compromiso del recién nacido y básicamente aparece este cuadro aparece cuando la embarazada presenta una primoinfección durante la gestación déjémoslo acá mejor ahí ¿qué es una primoinfección? para todos ustedes es un término que va a aparecer frecuentemente durante sus estudios y básicamente lo que nos está diciendo que es la primera vez que nos infectamos con ese parásito con esa bacteria con ese virus eso es una primoinfección la primera vez que nos infecta solo un tercio 30% digamos 30-32% de los casos la toxoplasmosis pasa de la embarazada al producto cuando dicen al producto estamos hablando de feto ¿sí? entonces básicamente lo que nos está diciendo aquí esto es que el 30% de los casos la toxoplasmosis ya presente en la embarazadita puede llegar al feto miren que el problema no es que la embarazada haya tenido o no toxoplasmosis no el problema es que adquiera la toxoplasmosis durante la gestación ese es el problema entonces clínicamente digamos que hemos clasificado los efectos de esa toxoplasmosis dependiendo del trimestre en el cual se se adquiera la infección digamos pensando lógicamente cuál trimestre será más comprometedor en cuál se podrán generar más más a ver más efectos de la toxoplasmosis congenital primero el segundo el tercer trimestre de embarazo el primero exactamente esa es la forma en la que lo deben pensar la pregunta es en cuál trimestre de embarazo será más grave adquirir la infección donde hay más consecuencias negativas en el primer trimestre correcto entonces esa es la forma de pensarlo entre más tiempo tenga el parásito para buscar un tejido donde alojarse y oportunidad de encontrar el feto pues más graves serán las consecuencias así lo deben ver entonces si la prima infección se da durante el primer trimestre tendrá unas consecuencias más graves que si se da durante el segundo y esta a su vez serán más graves que si se da durante el tercer o dicho de otra forma si la prima infección se da durante el tercer trimestre de embarazo el pronóstico es mejor si se da durante el primer trimestre de embarazo el pronóstico es muy mal es para que digamos que de alguna forma aprendamos a pensar la lógica que es detrás de estas parasitosis entonces en el 66% de las infecciones miren que es un gran porcentaje a pesar de la presencia pues del parásito no hay una infección congénita y esto probablemente digamos que se debe a la protección que representa la placenta y el sistema inmune madre producto que es lo que significa pues básicamente la inmunoglobulina es que pasan de la madre al pecho como dijimos en toda la transmisión trasplacentaria se puede originar en el transcurso de los nueve meses de gestación pero pues mucho más frecuente en el tercer trimestre ¿cuál es la razón de que sea más frecuente en el tercer trimestre? todavía no se sabe epidemiólogicamente hablando por qué esto es así pero en el primer trimestre es menos frecuente y el tema el tema es que yo creo que es más un efecto de la observación a ver yo les yo les comparto mi presunción a este respecto si una infección ocurre muy temprano durante el embarazo con toxoplasma es muy probable que esto mate al feto ¿sí? ¿y qué pasa con un feto muerto durante esos primeros meses de embarazo? ¿cuál será digamos la observación más frecuente? ¿qué creen ustedes que pasa con una señora que durante los primeros tres meses se le muere el feto? ¿cuál es la consecuencia natural? un aborto espontáneo un aborto espontáneo correcto eso es entonces no hay necesidad de consultar nada porque hubo un aborto espontáneo eso las familias lo toman como ay aborto que pecado chao bueno hasta luego porque ya aquí para allá me recupero y no pasa nada más si me hago entender en cambio si se da durante el tercer trimestre básicamente ahí hay que consultar porque empiezo a tener manifestaciones la causa de consulta típica es ay es que doctor mire es que ya no siento a mi bebé yo lo sentí hace una semana y ya no lo siento es un feto que muere en ese tercer trimestre causa consulta genera consulta entonces es que quiero que vean la asociación epidemiológica y lo aprendan a pensar de esa manera bueno la transmisión pues entonces se puede orinar durante dos nueve meses pero epidemiológica más frecuente durante el tercer trimestre entonces yo lo que estoy suponiendo yo Augusto Valderrama lo que estoy suponiendo es que básicamente la mayoría la mayor parte de las consultas por toxoplas se da en el tercer trimestre porque pues genera causas de consulta en cambio en el primer trimestre se resuelve con un aborto espontáneo y hasta luego no tuve nada más que ver si la infección se llega a dar durante el parto cerca del parto muy muy al final de los tres meses el recién nacido puede nacer aparentemente sano y posteriormente desarrolla un cuadro agudo recordemos lo siguiente los recién nacidos pues tienen un sistema inmune cedido pasivamente básicamente está constituido por la inmunoglobulina G cedida por la madre ¿cierto? durante el tiempo de gestación y por las inmunoglobulinas A que él está ingiriendo a partir de la leche materna ese sistema inmune protege al niño alrededor de unos seis meses pero si la mamá tiene la infección muy cerca al parto de tal manera que no logra generar anticuerpos el niño pues no va a tener anticuerpos seguidos de la madre contra el toxoplasma entonces el toxoplasma se va a encontrar en el paraíso porque pasa un feto que no tiene nada de anticuerpos y genera un cuadro agudo que tiene las manifestaciones que pueden llegar a ser muy graves si la infección se produce cerca del inicio del noveno mes el cuadro agudo pues se desarrolla en útero ¿sí? todo esto bien lo estoy diciendo se produce en el útero la madre pues no alcanza a generar todavía respuesta inmune contundente no se la logra pasar al niño pero el niño no ha nacido por eso por eso lo colocan aquí cerca del inicio del noveno mes el niño no ha nacido entonces el cuadro agudo se desarrolla de todas maneras pero ocurre dentro del útero y cuando nace puede llegar a tener un cuadro subagudo de encefalitis ¿sí? un cuadro agudo o una encefalitis si la infección de las estantes alrededor del quinto o sexto mes estamos en en el segundo trimestre la etapa aguda y la subaguda se desarrolla en el útero y el recién nacido puede llegar a ser con secuelas ¿correcto? ustedes miren ustedes que el tiempo en el cual se adquiere la infección pues es determinante para todo lo que estamos diciendo aquí hay una forma digamos muy fácil de entender las diferentes manifestaciones de toxoplasmosis congénita digamos que sucede la infección fetal mucho antes del nacimiento entendamos esto como como el momento del nacimiento entonces vamos tiempo atrás y si se alcanza a suceder la infección fetal se da la fase generalizada la fase de encefalitis el niño nace y nace con una secuela ¿cierto? pueden ser retardo mental acompañada de epilepsia hidro y microcefalia calcificaciones cerebrales colorectinitis bueno una manifestación es bastante maluca si la infección fetal se produce durante el segundo trimestre esto es primer trimestre este segundo trimestre este tercer trimestre si la infección fetal se da ante el segundo pues la fase de nacimiento se da en su nacimiento y se produce por fuera del útero la fase de la encefalitis aquí las consecuencias son menores hay un estado infeccioso con compromiso malintencefálico pueden predicarse convulsiones apatía parálisis hidrocefalia calcificaciones cobrotinitis y algunas secuelas si la infección fetal se da ante el tercero se da la fase analizada por fuera del útero o sea un estado infeccioso con el hepatocenomegal que le dice a compromiso de cualquier otro órgano neocarditis neumonitis hepatitis etc puede darse la fase de sefalitis y la fase de secuela todo esto para decir que dependiendo del trimestre del embarazo en el cual se da la infección pues las secuelas serán digamos menos graves por supuesto hay que entenderlo como que las secuencias son muy graves si la infección se da durante el primer trimestre versus si se da durante el tercer trimestre en la mayoría de infecciones congénitas es decir ya estamos en el 30% recuerden no todas las toxoplasmosis se transmiten de forma congénita solo un tercio de ellas en ese tercio la mayoría de las infecciones alrededor de dos tercios de esos en el 30% han sido aparentemente sano es decir simplemente tiene la infección podemos establecer que está infectado pero no tiene manifestaciones pero no tiene manifestaciones digamos tan graves en el tercio restante la mayor parte sí presenta secuelas de toxoplasmosis crónica y dentro de esas está la denominada triada de Sabine Sabine es un investigador que mucho tiempo trabajó en esto y hizo una serie de aportes muy significativos tanto a la parte clínica como a la parte diagnóstica de toxoplasmosis entonces dentro de estas se tiene pues la triada de Sabine que incluye corioretinitis calcificaciones cerebrales hidrocefalia habitualmente se presenta con uno o dos componentes de la triada entonces recuerden la triada de Sabine corioretinitis calcificaciones cerebrales hidrocefalia de pronto se las presenta se las preguntan por ahí en cualquier primer examen vamos a hablar ahora de la toxoplasmosis en inmunosuprimidos de toxoplasmosis hay mucho que decir jóvenes muchísimo de hecho el diagnóstico es bastante complejo hay muchos elementos que tener en cuenta y por eso estoy yendo despacio en estas explicaciones para que ustedes no se me van a perder entonces las manifestaciones clínicas más importantes hemos suprimido se incluyen sobre todo lesiones a nivel del sistema de nervio central como la encefalitis pero pueden haber otras como neumonitis corioretinitis y probablemente hasta miocamitis como les decía entonces la encefalitis es la entidad clínica más importante en pacientes con toxoplasmosis crónicas que se inmunosuprimen por SIDA 25 a 30% de estos pacientes tienen 25 a 50% de serología positiva para toxoplasmosis de esta manera que en algún momento tuvieron la toxoplasmosis contraen el VIH SIDA y desarrollan entonces la encefalitis la encefalitis pues presenta una sintomatología de carácter inespecífico básicamente se presenta tisularmente como un síndrome de granuloma crónico que puede ser único o múltiple es un granuloma que se forma en el sistema biocentral de hecho ¿se acuerdan cuál fue la definición de granuloma que les di durante inmunología? ¿alguien recuerda que habíamos dicho que era un granuloma? es cuando el sistema inmune no lo puede combatir del todo entonces lo encapsula exacto es una inflamación crónica ¿sí? es un tejido que digamos alrededor del granuloma todo queda muy calmado como si nada pasara pero el sistema inmune como bien lo dice su compañera básicamente encapsula ese micrófono que yo no puedo eliminar entonces básicamente lo encierro lo enquisto ¿sí? lo dejo ahí encerrado sobre una capa de células inmunes entonces el mismo parásito en este caso se enquista él se encierra en sus propias capas pero además de eso el sistema inmune nuestro le coloca una serie de capas básicamente conformadas por linfocitos y macrófagos que son los granulomas este puede ser múltiple o puede ser un único una única lesión cerebral que puede a veces ser bastante grande y dependiendo pues de eso de la sintomatología según el número la calciación y el tamaño de esas lesiones cerebrales entonces el cuadro clínico una vez se alcanza el nivel mínimo de inmunosupresión que son las 100 células las 100 linfocitos T por microlitro pues tiene un curso rápido y fatal si no se trata pues de forma oportuna la neumonitis que es la otra la otra manifestación pues en neumosuprimidos pues origina una serie de síntomas y signos que son específicos se confunden con muchas cosas en los pacientes con sida entre esas la infección por neumocistis girovechi ¿cierto? básicamente esta puede llegar a ser hasta la única manifestación clínica de toxoplasmosis ¿qué es lo que hay que pensar aquí? todo paciente que se empiece digamos que se presente una neumonía y sea secundaria pues a un VIH hay que primera gente causal de neumonía el hongo que llamamos neumocista girovechi y la segunda pues sencillamente toxoplasmosis una toxoplasmosis reactivada ¿normalmente cuál es el escenario? pues el escenario es que ya sabemos que el paciente tiene VIH sabemos que está rápidamente inmunosuprimiéndose ha entrado en la fase de progresión rápida de VIH entonces hay que empezar a esperar cosas ¿sí? entonces hay que empezar a hacer controles por ejemplo de líquido cefalorraquídeo líquido pleural estar atento a las manifestaciones que si al paciente le duele la cabeza que si siente somnolencia que si está desorientado que durmió mucho hoy cosas que típicamente no hace cosas como esas la familia empieza entonces a digamos que todo el equipo médico empieza a preparar a la familia para todo este tipo de cosas y pues rápidamente establecer terapias aquí no se trata ya de salvar al paciente la consecuencia inevitable que es la muerte pero si por lo menos alargar el periodo de vida bueno la corioretimitis que la la otra manifestación pues clínica de estos pacientes con toxoplamosis y sida generalmente digamos es la segunda causa etiológica de corioretimitis la toxoplasmosis la primera es digamos la primera causa de corioretimitis es la infección con citomegalovirus son lesiones retinanas retinianas intensas bilaterales muy importante estos son bilaterales y comprometen de forma importante la agudeza visual porque es importante entender que son bilaterales chicos porque cuando una lesión es bilateral no está causada por una lesión típicamente del ojo sino en el sistema de adiós central ¿sí? porque afecta los dos ojos de una vez entonces ya sé que no es exactamente ahí en el ojo sino que puede estar afectando la raíz del nervio óptico y cosas así y comprometen de una forma importante pues la agudeza visual pueden aparecer antes, durante o después de la encefalitis de esta escorio retinitis ok vamos a hablar del diagnóstico como les decía el diagnóstico de toxoplasmosis es algo realmente complejo hay muchas cosas que discutir en este en este apartado de hecho hay un montón de gente dedicada a entender cómo se debe hacer el diagnóstico de toxoplasmosis y es aparentemente fácil pero cuando ya uno está en el ejercicio no necesariamente lo es el enfoque diagnóstico básicamente depende del estado inmunitario del paciente y la aprentación clínica no es lo mismo tratar de hacer el diagnóstico de toxoplasmosis en un paciente inmunocompetente que en un paciente inmunocomprometido en el inmunocompetente yo puedo fácilmente detectar las inmunoglobulinas y algo de respuesta inmune adicional en el inmunocomprometido esto empieza a ser muy difícil de detectar el comprometido empieza a disminuir drásticamente sus niveles de inmunoglobulinas entonces es más difícil detectarlo básicamente eso lo que nos está diciendo es que el diagnóstico de toxoplasmosis está fundamentado en la detección de anticuerpos por eso depende del estado inmunitario ¿cierto? y la aprentación clínica si la aprentación clínica es congénita y se presentan los síntomas en un recién nacido no durante el embarazo inútero sino en el recién nacido pues estamos ante un problema porque de nuevo el sistema inmune ahí no nos va a servir mucho entonces para los pacientes que son inmunocompetentes con una sospecha o una infección aguda incluida la mujer embarazada pues se hacen pruebas serológicas generalmente se utilizan como el paso diagnóstico inicial entonces cuando hablamos de pruebas serológicas aquí básicamente lo que estamos es tratando de detectar IgM e IgG ¿sí? ¿estas qué son? ¿quién me recuerda? ¿qué son la IgM e la IgG? La IgG es de memoria con la IgG esa era la siguiente pregunta lo que quería que me dieran es que estos son anticuerpos pero perfecto fueron más adelante y me dijeron que son de memoria ¿cuál es la diferencia entre IgM e IgG? además de que la una es pentamérica y esta es monomérica la diferencia en el significado está en que la IgM es la primera inmunoglobulina que se produce total cuando la detecto en un paciente ¿qué es lo que me está diciendo? es la primera vez que se infecta que el contacto con el parásito puede ser las dos cosas que dijeron pero pero más que eso para que lo aprendamos a pensar de una manera sistemática cuando está presente la IgM cuando yo detecto IgM lo que estoy detectando es que el contacto con ese microorganismo en este caso con toxoplasma es reciente ¿sí? probablemente estamos durante la infección activa o a menos de un mes mes y medio haber adquirido la infección entonces me habla de contacto reciente cuando hablamos de IgG la IgG básicamente me está diciendo es que el contacto fue hace mucho rato entonces por eso es que ustedes le dicen de memoria es cierto que la IgG se produce cuando hay respuesta timodependiente y se hace el cambio isotipo de IgM y IgG y por lo tanto yo puedo asumir que hay memoria inmunológica es correcto pensar así ¿sí? sin embargo quiero que por favor lo piensen en términos de contacto fue el contacto reciente IgM el contacto fue hace mucho rato IgG entonces el primer paso hoy en día utilizamos esto de manera rutinaria cada tres meses en cada trimestre hay que hacer una prueba de anticuerpos contra toxoplasma en cualquier programa de control prenatal un control prenatal bien hechacito descarta todas estas infecciones ¿correcto? en algunas personas como en algunas personas que desarrollan la corioretinitis también es útil la serología o se puede utilizar también el humor acuoso pues del del ojo para respaldar ese diagnóstico en pacientes inmunocomprometidos con lesiones de sistema biocentral pues el diagnóstico definitivo requiere pues además de la sospecha clínica compatible por ejemplo dolor de cabeza síntomas neurológicos fiebre etcétera ¿cierto? se debe acompañar del estudio ya radiológico imaginológico ¿cierto? de tomografía incluso para detectar las lesiones mediante imágenes pues cerebrales y probablemente pues obviamente como no es líquido cefalo raquidio se hace necesario a través de una serie de programas moleculares detectar ADN del toxoplasma en el líquido cefalo raquidio también puede ser detectable el organismo específicamente los parásitos nadando en el sistema perdón en el líquido cefalo raquidio o metidos en una muestra de biopsia cerebral ya ustedes imaginarán las consecuencias de hacer una biopsia cerebral pero pues digamos que nos quedamos un poco sin herramientas en los pacientes inmunocomprometidos porque básicamente pues precisamente no tienen una gran cantidad de anticuerpos entonces hacer el diagnóstico es un poco más difícil qué herramientas tenemos primero que todo el síndrome clínico toda la sintomatología segundo nivel pues obviamente las imágenes con las imágenes generalmente es suficiente cuando el radiólogo ya es muy experimentado conoce cómo se ven específicamente las lesiones de toxoplasma en una tomografía axial computarizada por ejemplo y si aún quedan dudas es posible buscar el ADN en el líquido cefalo raquidio raquidio ahí producto del parásito ¿cierto? o en una biopsia ver el microorganismo entonces bueno digamos que esas son las herramientas de diagnóstico es es posible en el en el diagnóstico establecer algunos métodos directos o indirectos adicionales entonces por ejemplo adicionales con respecto al método directo digamos que no es la primera cuando decimos directo ¿recuerdan lo que estamos diciendo o no chicos? antes de entrar a esto método directo o método indirecto ¿cuál será la diferencia ¿cuál será la diferencia lógica entre un método directo diagnóstico y un indirecto? me supongo que en el método directo los parásitos realmente se ven y eso ya es más que una confirmación correcto 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 entonces en el método en el método directo básicamente lo que se ve es observar el parásito o partes de él ¿sí? esta es una forma de nuevo sistemática de aprender cuando yo hablo en cualquier escenario de la microbiología cuando yo hablo de un diagnóstico directo lo que estoy diciendo ahí explícitamente es que ese método me va a revelar el parásito ¿sí? o fragmentos del parásito estoy detectando el bicho ya sea todo completo o un pedazo de él en los métodos indirectos básicamente estamos hablando de que detecto huellas de que el sistema inmune estuvo en contacto con él pero no detecto el parásito per se sino las consecuencias sobre el sistema inmune específicamente lo anticuerpo en este caso entonces miremos en los métodos directos para toxoplasmosis básicamente pues se puede hacer la observación directa de los parásitos pero esto tiene un rendimiento muy bajo es muy difícil detectar el parásito la detección de detoxoplasma gondii en material pues obtenido ya sea por función de las genopatías las biopsias o necropsias digamos que que es muy difícil alternativamente se pueden utilizar digamos que técnicas basadas en anticuerpos ¿cierto? ya sea anticuerpos monoclonales o policlonales no estoy seguro de que ustedes conozcan la diferencia entre estas dos cosas pero básicamente se las voy a decir así un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo hecho en laboratorio purificado básicamente ese anticuerpo reconoce uno y solamente un antígeno los policlonales básicamente son anticuerpos hechos en animales es una fase previa al monoclonal en la que yo cojo el suero y el suero puede reconocerme diferentes puede tener diferentes anticuerpos es el poli ¿cierto? diferentes anticuerpos que reconocen diferentes sectores del parásito yo puedo alternativamente entonces por técnicas de estas que utilizan anticuerpos tratar de detectar si existen anticuerpos o no perdón si el parásito está o no presente en el líquido entonces quiero que me entiendan para que sepan qué diferencia hay con el método indirecto en este caso yo puedo coger el anticuerpo hecho en laboratorio o hecho en un animal lo puedo coger marcarlo con una proteína fluorescente como la floreceína y puedo utilizarlo para detectar el parásito ¿sí? eso es una técnica directa porque lo que estoy usando es un anticuerpo que se pega sobre el parásito y lo que detecto es el parásito ahora en el método indirecto los métodos indirectos o serológicos pues no es la detección directa del parásito sino más bien las huellas que ha dejado sobre el sistema inmune el método directo perdón indirecto más utilizado es la prueba de Sabin y Firman ¿cierto? que aún hoy en día sigue siendo el estándar de oro ya que es muy específico y las pruebas de inmunofluorescencia y de ELISA que son como muy similares a la de Sabin y Firman ¿qué estoy detectando aquí IgM o IgG bueno entonces qué pena chicos me están preguntando una cosa acá bueno entonces les decía los métodos indirectos o métodos serológicos ¿cierto? básicamente detectan IgM o IgG ¿cierto? dentro de los más utilizados hay dos está la prueba de Sabin y Firman esta es una prueba que hoy en día es considerada el estándar de oro cuando una prueba de diagnóstica es considerada estándar de oro chicos ¿saben? cuando tiene ciertas aprobaciones a ver vamos a ponerle un ejemplo de usted y de nuevo estoy tratando de enseñarles a pensar estos términos vamos a tratar de medir la distancia de la tierra a la luna ¿vale? y tengo tres herramientas una es medir la distancia a punta de cuartas así imaginarias entre la tierra y la luna hasta donde me lleguen las cuartas de mi mano la otra es utilizar un metro y la otra es utilizar un láser y determinar el tiempo que se demora el láser en viajar y lo que se va a demorar la velocidad del láser y el tiempo que se demora en impactar en la superficie de la luna si ustedes fueran quienes tienen que medir la distancia de la tierra de la luna ¿cuál de esas tres herramientas utilizarían y por qué para medir la distancia de la tierra de la luna? el láser porque es más rápido ¿por qué más rápido? ¿qué otra razón puede haber? ¿será que el resultado de la medición en cuartas es más exacto? ¿mide con mayor precisión la distancia? no el láser tendría pues obviamente es una tecnología más avanzada entonces sería más exacto claro es más exacto menos variabilidad la cuarta por ejemplo depende de la mano de la persona si es una mano grandota pues una cuarta grandota si es una mano chiquita son cuartas chiquitas pero básicamente lo que quiero decirle entonces que el estándar de oro casi siempre es entonces la forma más exacta y concisa y precisa de medir alguna variable en este caso la prueba de Sabin y Fielman es la la el estándar de oro para medir los antígenos y anticuerpos pues ahorita vamos a ver qué es eso y además hay reacciones de inmunofluorescencia indirecta la 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 ¿cierto? y la prueba de ELISA que son pruebas serológicas no no tenemos que ir muy en profundidad de esto simplemente que ustedes comprendan que tanto la inmunofluorescencia indirecta y el ELISA pues son herramientas de laboratorio comunes y silvestres para medir anticuerpos en el caso de la inmunofluorescencia indirecta pues digamos que el diagnóstico es muy bonito porque en términos generales uno puede ver el parásito floreciendo entonces en ese orden de ideas pues entonces se ve a microscopio y se ve como hagan de cuenta una noche estrellada así de sencillo se ve así con toda la florescencia bueno muy bien vamos avanzando entonces en la toxoplasmosis congénita una serie de aclaraciones con respecto al diagnóstico incluyen pues que en la toxoplasmosis congénita la presencia clínica del parásito se puede establecer por la detección ya hemos dicho de IgM o IgG perdón es el que corregirlo IgG contra toxoplasma agónica entonces es muy frecuente que en las órdenes que ustedes vean en los en los en las órdenes médicas que ustedes vean se vea por ejemplo toxo IgG toxo IgG bueno bueno muy bien en este caso perdón un momentito es que me están distrayendo acá en unas preguntas que me están haciendo chicos que pena es que en medio de todo esto me toca hacer el coordinador del centro de investigaciones y contestarle preguntas a los profesores bueno entonces decía bueno la toxoplasma vamos a retomar a diferencia de lo que hemos venido viendo cierto la toxoplasma escogenita en esta toxoplasma si se pueden detectar anticuerpos por ejemplo que no atraviesan la barrera placentaria entonces ¿cuál es el problema quiero que lo vean? el problema realmente es que los anticuerpos que tiene un recién nacido ¿de quién son? de la madre de la madre pero ¿cuál es el anticuerpo? el único anticuerpo que logra atravesar la barrera fetoplasentaria IgG 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 solamente la IgA llega pero llega a través de la lactancia materna y pues no llega a sangre sino que se detecta solamente en mucosas ¿sí? por obvias razones pero en un recién nacido entonces tengo el grandísimo problema de que sencillamente pues no puedo detectar IgM IgG porque perdón IgG porque estaría detectando la IgG de la mama entonces hay que detectar inmunoglobulinas diferentes a la IgG por ejemplo la IgM o la IgA ¿cierto? que en las que podamos asumir que son producidas directamente por el recién nacido ¿sí? esa es la aclaración que había que hacer ahí si llega a haber por ejemplo un rompimiento ahí placentario pues obviamente no podemos hacerlo porque parte de la sangre pasará al peto y entonces atraviesa precisamente la placenta y entonces se van a detectar pero esta es una de las herramientas ¿cierto? en un recién nacido porque básicamente en un recién nacido tenemos un problema diagnóstico y es ¿qué usamos para detectar? la idea de hacer una biopsia cerebral por ejemplo no es muy bien recibida en un recién nacido por eso no es una estrategia típica la otra que se puede hacer es tratar de detectar ADN ADN el parásito entonces para eso se hace una reacción en cadena en sangre una reacción en cadena polimerasa donde la muestra sea sangre de cordón umbilical o líquido amniótico esta sí es una metodología mucho más digamos que mejor recibida ¿sí? porque es mejor obtener sangre de cordón umbilical o líquido amniótico y esto sirve para detectar ADN del parásito ¿está bien? en la toxoplamosis del inmunosuprimido en la en la en la en la en la es necesario considerar que en algunos casos pues no se produce IgM por lo tanto el diagnóstico basado en esta monoglobulina pues no es no es de elección se buscan títulos de IgG o de IgM cuando decimos títulos son medidas semi-cuantitativas de la infección ¿cierto? y digamos que la reacción de Sabin y Prismas sigue siendo pues el estándar de oro sobre todo en este caso cuando pruebas como la resonancia magnética nuclear con gadolinio que es el radisótopo que se utiliza en estas pruebas pues aparecen múltiples lesiones cerebrales nodulares en anillo etcétera con señales intensas en los ganglos basales ahí se puede sospechar el diagnóstico y entonces se hace la reacción de Sabin y Firman esta es una esta es una una diapositiva muy útil en términos de de básicamente qué pruebas hacer en qué momento de la vida y en qué condiciones por ejemplo si tratamos de detectar las IgM por inmunofluorescencia indirecta contra toxoplasma las IgM contra toxoplasma pues miren que esto es muy útil sobre todo cuando estamos en cuadros agudos ¿sí? por una razón muy sencilla la IgM es la primera inmunomunidad que produce pero con los años con el tiempo pues va dejando de ser producida porque se hizo un cambio de esotipo hacia IgG la IgM detectada por ELISA puede durar un poco más si se detecta en ELISA tipo Sándwich puede durar un poquito más ¿cierto? pero no es normalmente la estrategia podemos hacer también la prueba de Sabin y Fielman si ustedes la ven aquí es esta esta línea como café se está es una prueba que permanece positiva durante mucho tiempo ¿cierto? y así como otras la reacción de fiación de complemento también puede ser positiva durante algunos periodos de la infección aguda y la infección crónica bueno muy bien vamos a hablar del tratamiento de la toxoplasmosis en este caso vamos a hablar primero de digamos el abordaje generalizado ¿cierto? en pacientes inmunocompetentes ok en estos pacientes se utiliza pirimetamina ese es el antiparentario de elección dosis que van entre 0.5 y 1 miligramos porque es un tratamiento largo de 30 días es un antipólico puede generar entonces anemia leucopenia como consecuencia secundaria cuando esto sucede pues se agrega ácido folínico para compensar ¿cierto? durante los mismos 30 días se da un tratamiento acompañado con eso básicamente el ácido folínico no interviene o ácido fólico no interviene entonces en el metabolismo del antipólico perdón de la anfimetamina y entonces no hay una interacción así fuerte si hay posibilidad que se afecte la médula ósea por lo tanto también es necesario hacernos control hematológico también tratamiento pues a los pacientes se puede hacer incluso un tratamiento sinérgico con pirimetamina y superparacina ¿cierto? y en aquellos casos en los que existe pues algún tipo de alergia pues se puede adicionar a la terapia con los fármacos con los teróides que mueren embarazadas con priminfección durante el primer trimestre que es tal vez el escenario más grave la pirimetamina debe ser reemplazada por espiramicina ¿cierto? si sucede en los otros en otros trimestres se puede administrar la pirimetamina con la superparacina normal básicamente el problema es durante el primer trimestre por los efectos que tiene que ver con su presión en la hematopoyesis y estamos hablando de feto en gestación pues estaríamos suprimiendo la formación de sangre en recién nacidos la misma combinación pirimetamina sufrayacina alternando con espiramicina durante un año en dosis pues que sucede en cada 48 o 72 horas durante todo el año se puede realizar alternancia de esquemas ¿cierto? para que no sea el mismo con espiramicina por ejemplo y se recomienda mantener el tratamiento hasta por 15 años dándola una vez por año este tratamiento entonces digamos con los tratamientos para evitar las consecuencias a largo plazo en paciente inmunocomprometido se utiliza el mismo esquema del paciente inmunocompetente pero con dosis más altas y por un tiempo mayor básicamente un 40% de los pacientes inmunocomprometidos presentan efectos secundarios que obligan a buscar reemplazo de fármacos sulfadecina tobacona quinamicina cetonicina citonicina en fin diferentes dosis cada uno de ellos terminada la prevención con respecto a la suelamista tiene que ver con lavarse las manos evitar trabajos alejar la comida de las moscas modelar la carne cocinarla muy bien no tomar ingerir embutidos beber agua embotellada etcétera bueno muy bien este a ver yo quito esta diapositiva de aquí porque esta diapositiva no tiene por qué ir ahí dudas preguntas aclaraciones hasta el momento chicos son las 10 y media podemos terminar los hemoparásitos que vienen porque son básicamente muy cortos no son sino como 10 o 20 de apositivas o nos tomamos un descanso que quieren hasta las 11 después de terminarlo ¿no? yo diría que acabemos profe que acabamos bueno entonces vamos a acabar ahí nos tomamos el descanso y luego venimos a repasar los cuadros ¿vale? vale profe bueno ya hablamos de toxoplasma el toxoplasma es el único protosor tisular que vamos a ver de hecho clínicamente es el único importante no hay más como pueden ver la paratología es bonita en esos términos porque no hay muchos ejemplos de parásitos que sean realmente problemas en salud pública son muy escasos y lo hemos ido viendo pues así paulatinamente ¿por qué razón los parásitos no son tan problemáticos? básicamente porque son organismos complejos y el hecho de que sean complejos hace que tengan muchos determinantes antigénicos y por lo tanto el sistema tiene muchísimas armas mucho de donde coger para poderse defender vamos a hablar ahora de tripanosoma cruzi que es el agente causal de la enfermedad que denominamos tripanosomiasis la tripanosomiasis entonces es una enfermedad característicamente tropical es causada por parásitos del género tripanosoma como ustedes pueden ver perfectamente aquí consta de 720 especies de protozoos del género tripanosoma son patógenos animales comunes es decir causan infecciones en animales en animales domésticos y hay por lo menos tres especies que infectan humanos está por un lado el tripanosoma cruzi que causa la enfermedad de chagas y es el que es epidemiológicamente importante para nosotros está el tripanosoma brucei gambiense su especie gambiense cierto que causa la enfermedad del sueño en África Occidental ese no lo vamos a ver por razones obvias y está el tripanosoma rodiense que causa la enfermedad del sueño en el este de África también entonces miren que básicamente el único que nos importa epidemiológicamente hablando es tripanosoma cruzi que causa la enfermedad de chagas y que de hecho quiero comentarles es común que encontremos personas afectadas en nuestro país por este parásito por eso es importante toda esta parte epidemiológica aquí en Colombia básicamente esta es una infección que se localiza únicamente en América estoy hablando de la enfermedad de chagas vamos a aclararlo aquí porque esto es una enfermedad que la infección el tripanosoma cruzi más que de chagas busquemos uno de cruzi más que de chagas básicamente es la epidemiología del tripanosoma cruzi la infección por este parásito se localiza únicamente en América estamos hablando desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile ustedes pueden deducir un poco aquí que se trata de países con temperaturas más bien cálidas en Colombia la infección por tripanosoma cruzi pues se ha detectado a lo largo de muchas regiones del país como el valle del río Magdalena la región del Catatumbo la Sierra Neva de Santa Marta el Piedemorto de los llanos orientales la zona de la Magdalena ¿qué hay en común aquí? básicamente humedad mucha vegetación una vegetación que no es boscosa simplemente sino que puede llegar llegar a ser puede llegar a ser sencillamente selvática los departamentos en Colombia con mayor endemia son Santander Norte de Santander Cundinamarca Boyacá Casanare Arauca y más recientemente se ha detectado en algunas comunidades de la Sierra Neva de Santa Marta la prevalencia de esta infección está entre 7 mil y un millón doscientos de habitantes infectados en Colombia y hasta 8 millones de individuos en riesgo de adquirir la infección vamos a ver el ciclo de vida del tripanosoma cruci el ciclo de vida este parásito básicamente este parásito se multiplica en el intestino medio de los insectos que pues lo transmiten y ahí hace una etapa que se denomina epimastigote el epimastigote es una de las formas del parásito importante de ser reconocida por cultura general porque la gente que se que se dedica a estudiar la tripanosomiasis pues generalmente tiene la necesidad de cuando se investiga este parásito se tiene la necesidad de criarlos los insectos que la transmiten y entonces en ese orden de ideas pues era importante reconocer la forma de epimastigote pero además de eso pues es muy bonito es muy bonito verlo al microscopio es un parásito que tiene una forma muy chévere cuando él se reproduce en forma de epimastigote en el intestino del insecto se transporta hacia el intestino posterior y se forma el tripomastigote que se desprende en las heces durante una comida de sangre miren lo que pasa aquí chicos aquí básicamente lo que sucede es que el insecto que tramite el arte panosomiasis el vector el vector es un insecto que hace una deposición mientras come déjenme yo busco por aquí una imagen para ponerla ahí que es muy interesante a ver si yo les puedo aquí hay una aquí está está en mucho porque eso es importante verlo si ven la imagen que acabo de pegar básicamente estamos ahí se ve un un insecto vamos a ver qué tipo de insectos son estos son insectos que básicamente lo que hacen es que durante la picadura a un ser humano ellos hacen una deposición entonces por eso es importante entender que durante la reproducción el parásito en el intestino del insecto se va hacia la parte posterior del intestino de tamaño cuando el bicho está alimentándose de sangre él puede él puede hacer una deposición entonces hasta aquí el parásito pues puede ir ahí el tripomastigote va allí pero realmente el problema cuál es el problema es que el bicho cuando está haciendo la picadura él en su saliva tiene un anestésico y entonces uno no siente cuando él pica ¿sí? él va introduciendo la probosis es esta parte puntuda él la va introduciendo pero cuando logra inyectarla enterrarla pues básicamente no se siente porque tiene un anestésico y queda él se va deja la picadura se va cuando pasa el efecto del anestésico automáticamente esto rasca ¿sí? y uno pues trata de satisfacer la necesidad de la sensación de que rasca y es ahí cuando se puede abrir este canal que ya creó el insecto y uno mismo con las uñas transportar el parásito que está ¿sí bien? es básicamente una infección de carácter mecánico que necesita obviamente la ablación del tejido el traumatismo que se genera por la picadura y entonces ahora sí entonces entra el parásito la transmisión entonces a un segundo huésped mamífero ocurre cuando el rompimiento de la piel por ejemplo la membrana mucosa los conjuntivos están contaminadas con las heces de los insectos ¿qué es lo que nos están diciendo aquí chicos? es que básicamente esta sangre yo la puedo dejar untada ¿cierto? puede que incluso no se meta por aquel parásito pero si voy y me toco el ojo por ejemplo contaminado con esta sangre con los dedos ¿cierto? después de haberme rascado por ahí también puede entrar el parásito ¿sí? entonces entonces ese es un mecanismo de transmisión y quiero ser muy exacto con esto porque estas son enfermedades casi que predominio selvático cuando el hombre por su actividad económica entra a estas zonas selváticas está irrumpiendo su sistema de transmisión y se vuelve un huésped accidental pero miren lo que sucede la picadura exactamente no hay mecanismo de transmisión sino la rascadura que uno mismo se hace o tocarse la membrana mucosa entonces el parásito que hace entran las células de los pederos ¿cierto? y ahí se transforma en amastigote entonces hemos visto ya tres formas como mínimo de de este parásito este parásito tiene una que llaman epimastigote otra que llaman tripomastigote y otra que llaman amastigote yo la voy a resaltar aquí para que esto les sirva de material de estudio entonces está el epimastigote está el tripo amastigote ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas y está también el amastigote ¿sí? bueno básicamente lo que pasa dentro de la célula es que ahí el amastigote se reproduce se multiplica y se diferencia hasta llegar de nuevo a tripomastigote un tripomastigote que puede nadar por la sangre la célula se rompe libera el parásito este puede invadir de nuevo más tejido local o se puede diseminar de forma hematógena y entonces llegar a otro sitio amato aquí está el ciclo de vida vamos a repasarlo lentamente entonces digamos que el triatoma que es el tipo de insecto tiene tripomastigotes en la parte distal del intestino ¿cierto? él libera en una alimentación libera esa esas en sus heces libera básicamente sangre parcialmente metabolizada y libera contenido de su intestino en el que hay tripomastigotes uno al rascarse facilita la entrada entra el tripomastigote que es el estadio infeccioso miren tripomastigote el estadio infeccioso esta es la formita del tripomastigote básicamente se le dice así porque el flagelo está prendido con una membrana al cuerpo del parásito y empieza desde la cabeza entonces ese es el estadio tripomastigote y que sale un poco más allá del cuerpo del parásito estos tripomastigotes se les denomina metacíclicos porque por alguna extraña razón que aúnita no conocemos el tripomastigote empieza a generar como circulitos así como se ve aquí estos circulitos en el intestino digamos en las heces que están aquí del insecto se pueden ver estos tripomastigotes de forma casi circular por eso debe ser metacíclico una vez entra entonces a una célula digamos una célula muscular en este caso una célula epitemial muchas células pueden ser invadidas el parásito entra a la célula y se convierte en amastigote y el amastigote tal vez ahí no se ve muy claramente pero el amastigote es un estadio en el cual básicamente el parásito no tiene flagelos o sea amastigote sin flagelo el tripomastigote es porque más de la tercera parte tiene flagelo tripo amastigote no tiene flagelo se reproduce intensamente ahí pero hacia el final se madura hasta tripomastigote de nuevo estos amastigotes salen por rompimiento se estalla la célula salen por rompimiento y pueden invadir nuevas células y establecer ahí su ciclo de manera que se reproduce infecta más y más y más células causando las lesiones que ya vamos a ver o si alcanza el torrente sanguíneo en una nueva picadura el insecto triatomino puede tomar de nuevo los tripomastigotes y hacer que en su intestino se reproduzcan estos se llaman epimastigotes porque probablemente desde la mitad o un poco más abajo empieza el flagelo no está desde la cabeza sino desde la mitad o más abajo entonces se le llama epimastigote ¿sí? bueno como les decía entonces este es el insecto el insecto sencillamente toma los tripomastigotes de la sangre del paciente y permite que se reproduzcan un vector biológico y no solamente un vector mecánico sino también un vector biológico y se reanuda el ciclo ¿sí? tenemos el estadio infeccioso del tripomastigote metacíclico y los estadios diagnósticos generalmente incluyen el el perdón el amastigote intracelular y el tripomastigote que puede estar en el torrente circulatorio la transmisión ¿cómo es de este parásito? básicamente básicamente se puede dar por digamos que el principal mecanismo es vectorial es decir hay vectores que transmiten esta infección la contaminación pues de piel y mucosas con heces del triatomino pues son el principal mecanismo el deja ahí los tripomastigotes metacíclicos y estos son los que infectan las células pero básicamente se necesita una vía de entrada la vía de entrada puede ser el conducto que crea el insecto al picar y uno se rasca y lo que hace es facilitar la entrada de esa sangre o puede ser que se quedaron los dedos después de rascarse se quedaron los dedos con esa sangre ahí y entonces la gente comiendo se chupa los dedos o por ejemplo se rasca la conjuntiva y entonces igualmente ahí va el parásito y por ahí puede entrar entonces los tripomastigotes pues ingresan a través de las úlceras secundarias al rascado por el contacto con la conjuntiva ocular y por la penetración de la probosis básicamente digamos que ahí donde sucede la penetración de la probosis del insecto pues está ese canal y uno mismo puede mecánicamente meter el paráctoprime la transmisión puede ser oral muy rara muy poco frecuente pero básicamente se da por el consumo de alimento o bebidas que han estado contaminados con heces de estos teatominos puede haber un mecanismo transfusional es muy muy raro por todas las medidas que ya les comenté en el pasado cuando hablamos de malaria con respecto a evitar transmisión de hemoparásitos pero digamos que es un factor a tener en cuenta en regiones donde hay digamos endemia de este paráctoprime por último está la posibilidad de la transmisión vertical es decir que el parásito se pueda atravesar se pueda meter a través de la placenta hacia el hacia el feto esos son los mecanismos de transmisión ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas son son dos básicamente las manifestaciones clínicas más importantes de la enfermedad de Chagas está la fase aguda y la fase crónica esta es una enfermedad bastante estudiada en esos términos sabemos que la fase aguda se puede presentar entre siete y hasta noventa días después de la picadura requiere pues el periodo incluye el periodo de incubación en este periodo es de fácil detección pero muy difícil de muy difícil de generar una causa de consulta porque cursa con un periodo febril sencillo acompañado de otras cositas pero básicamente es una fiebre nada más se puede detectar en sangre el tripomastigote pero va a ser muy difícil que el paciente pues vaya a consulta porque esencialmente en ese momento no produce muchas manifestaciones diferente a la fase crónica esta puede producir hasta diez o veinte años después y aquí es donde se hace importante por eso se le llama enfermedad chagas la detección es muy difícil el parásito en este momento ya digamos que el sistema inmune después de tantos años ha obligado que el parásito se esconda en diversos tejidos y puede tener al menos tres formas diferentes hay una forma indeterminada que es el 70% de los casos pero en otros casos puede progresar a una forma cardíaca a una forma digestiva reconocidas porque causan megalias en estos órganos voy a voy a buscar una imagen para mostrarles más o menos cómo se pueden ver digamos los órganos afectados por esta por esta enfermedad déjenme un segundito yo busco una imagen que les pueda servir miren por ejemplo este es un megacolon voy a ponérselos aquí una ayuda visual traten de ver esta imagen este es un paciente que está aquí acostado y miren el tamaño de ese colon o veamos una cardiomegalia a ver si hay algún a ver si se puede ver en algún momento ese corazón pero es que no hay una foto como como clásica pues de esa de esa cardiomegalia aquí está aquí está aquí está esta imagen me puede servir para que ustedes lo vean estas son estas son clases que estoy aquí puliendo con con el permiso de ustedes para que ustedes puedan ver estas cosas que no sean tan abstractas sino que ustedes las puedan ver mucho mejor entonces miren esta es una radiografía donde se ve cómo es la opacidad pues de un corazón normal versus la opacidad generada por un cardio por un corazón grande la pregunta y por lo cual yo quería que ustedes vieran esto es muy sencilla si ustedes estuvieran estudiando esta enfermedad por primera vez y ven que se forman estas órganos estas vísceras gigantescas ¿cuál creerían que es el efecto en la fase crónica para que se creen para que se generen estas vísceras tan tan grandes? ¿la inflamación? puede ser esa es una posibilidad pero recuerde que una enfermedad crónica la inflamación es una manifestación más sacuda cuando es crónica la inflamación la llamamos granuloma básicamente no genera mucho crecimiento del órgano a ver si todos concuerdan conmigo ¿cuál puede ser la razón para que estos órganos crezcan tanto con los años? a mí me suena a una distensión del órgano que hay una falla en el mantenimiento de la estructura por la tensión normal que debe existir en la estructura es decir lo que estoy diciendo es claramente claramente es que la musculatura lisa tiene unas funciones no solamente de movimiento sino también de mantener la tensión del órgano para que cumpla su función si esa musculatura lisa pierde tensión pues empieza a deformarse el órgano y agilarse así de grande esta no es una neoplasia realmente lo que sucede es que hay fallas en la conducción nerviosa básica y entonces se pierde la tensión provocada por la musculatura lisa del órgano ¿me hago entender? entonces miren quiero que hipoteticemos un poco más allá ¿cuál puede ser el origen de que se pierda la tensión de la musculatura lisa? miren que estamos diciendo esto no es una neoplasia esto es una falla en la tensión del órgano el órgano se vuelve grande porque sencillamente no hay que lo tenga pequeño porque normalmente lo que lo tiene que tiene la tensión muscular que la musculatura lisa ¿cierto? entonces él crece obviamente esto es un órgano disfuncional esto no es un órgano esto no vuelve a generar cosas como peristaltismo por ejemplo ¿cierto? ¿y qué le pasará al corazón? pues obviamente lo mismo cuando es tan grande pues pierde la capacidad de propulsión sanguínea y generalmente el paciente muere por una falla cardíaca movámonos un poco más hacia allá vamos a ver las manifestaciones clínicas de la fase aguda ya dijimos que no es tan problemática es una manifestación un poco más sencillas este signo que aparece aquí resaltado se llama signo de romaña generalmente tiene que ver con el punto de picadura ¿sí? entonces el insecto viene pica él todo lo que está buscando es sangre no solamente para alimentarse sino también para incubar sus huevos y la persona cuando se rasca obviamente genera traumatismo que hace que se inflame la zona por alguna razón todavía ignoramos el porqué por alguna razón cuando a ver por alguna razón el insecto prefiere picar en este tipo de zonas ¿sí? cuando pica aquí cerca al párpado se genera esa inflamación y se genera el signo de romaña esto debe ser un signo patognomónico para ustedes entonces veamos la infección por tripanosoma cruzi se caracteriza entonces porque una fase aguda dura entre 8 y 12 semanas ya mismo hasta 90 días seguida pues de una fase crónica que en ausencia de un tratamiento antiparactorio pues dura el resto de la vida del paciente esto es una infección muy difícil de erradicar la mayoría de pacientes en la forma digamos que aguda tiene manifestaciones muy generales como decíamos malestar anorexia fiebre etcétera y decíamos también que la infección aguda pues puede estar asociada con una inflamación la inflamación cuando ocurre en cualquier otro sitio lejos al párpado se llama chagoma esta ocurre por lo general en cara o extremidades y cuando ocurre al lado del párpado pues se reconoce como el signo de romana esto es lo que técnicamente ustedes deben saber esta inflamación en el sitio de picadura sabemos que es una picadura por un insecto hay que digamos que establecer una serie de conceptos de carácter epidemiológico para que no nos perdamos en la definición de de la tripanosomiasis entonces es una enfermedad de carácter selvático zoonótica nos atravesamos en el ciclo de manera accidental se debe establecer la asociación pues entonces como una picadura y si la picadura pues deja una inflamación eso es un chagoma si ese chagoma se presenta en el párpado lo llamamos signo de romagna que es básicamente lo que está tratando de mostrar esta foto aquí ese es el signo de romagna veamos las manifestaciones clínicas de la fase crónica hay tres formas como dijimos está la forma indeterminada está la forma cardíaca y está la forma digestiva entonces en la forma indeterminada las personas son positivas en serología en la serología ¿cierto? básicamente lo que estamos diciendo aquí es que hay un G G ¿cierto? no presenta manifestaciones clínicas ni signos ecocardiográficos o radiológicos que permitan pensar en que se está progresando hacia algún tipo de megalia visceral entre el 70 y el 80% de las personas pues progresan de forma favorable y benigna sin una evidencia fuerte de pues de daño cardíaco digestivo en la forma cardíaca pues hay un compromiso cardíaco ¿cierto? un compromiso que evoluciona hacia una miocardiopatía dilatada acompañada de una insuficiencia cardíaca congestiva ¿sí? esto ocurre en el 30% de los casos crónicos y es la mayor responsable de la mortalidad por enfermedad de chagas crónico de esta forma es común en nuestro país hay casos bueno y esta es la forma digestiva esta es otra forma no tan frecuente en Colombia afecta visceral huecas como esófago o colon ¿sí? conocidas como las formas son la esófagopatía chagásica o megacolon son los nombres técnicos para estas manifestaciones aquí probablemente no lo vean ustedes muy bien bueno ya cuando la expando si se un poquito mejor básicamente es muy importante los criterios epidemiológicos que hemos venido hablando es una forma de carácter selvar pues asociada a esas actividades humanas que hacen que las personas entren a la a la selva ya sea por negocios o placer básicamente se deben hacer dos cosas se debe hacer una serología prácticamente para detectar IGG o se puede hacer un examen en fresco una gota gruesa un extendido ¿cierto? porque se pueden detectar digamos casos de los que se ha visto tripomastigotes nadando en sangre eso confirmaría el caso si es negativo se puede repetir hasta tres días diferentes hay laboratorios especializados que aquí en el examen en fresco en el método directo para buscar el parásito pues pueden concentrar el parásito y esto facilita un poco el diagnóstico en el caso de que sea negativo pues básicamente se puede seguir haciendo digamos que una vigilancia o llegar a un examen súper especializado que es el senodiagnóstico o el hemocultivo el senodiagnóstico básicamente consiste en hacer que el bicho el insecto pique a una persona ¿sí? entonces ya dijimos que el triatomino tiene un anestésico la picadura no va a doler pero no deja de ser impresionante ponerle el brazo ¿cierto? a diez dos insectos para que lo piquen a uno entonces además sabiendo que al momento la picadura pues no duele pero después sí va a doler sí va a molestar sí va a causar el chagón bueno básicamente la detección por el ISA de las IGG pues básicamente un negativo descarta el caso pero un positivo básicamente hace que tengamos que buscar un poco más sobre cuáles son los títulos de esas inmunoglobulinas y confirmar a través del título pues cuánto miren ustedes que estos dos estas dos vías tanto la serología como el examen en fresco pues cuando dan seriamente de forma negativa y existe una sospecha clínica muy fuerte pues básicamente nos llevan al senodamnóstico del hemocultivo ya les dije que el senodamnóstico pues es herramienta la cual se pone en el sector a picar una persona el hemocultivo es un poco más especializado no todo el mundo llega hasta este punto esto se hace solo en laboratorios de referencia en la fase crónica la clave está en detectar los anticuerpos ahí ya no podemos ver el parásito va a ser muy difícil verlo el parásito ya está confinado a ciertos tejidos y de ahí no se va a salir entonces básicamente pues al resultar negativo pues se descarta el caso si da positivo se hacen pruebas más especializadas en monofresencia indirecta para detectar pues títulos y cosas de esas y en caso de que no denos reactivos se pueden buscar otros tipos diferentes de ELISAS y monofresencias básicamente cambiando los antígenos para poder detectar el diagnóstico normalmente la fase crónica está más motivado por la queja del paciente es el paciente que llega con dificultad respiratoria que llega con con digamos que con causas no claras de hinchazón por ejemplo en miembros inferiores como retención de líquidos y digamos que después de investigar 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 se llega al tema del compromiso cardíaco y por ahí empieza el tratamiento es muy estándar no existen muchas herramientas para la tripanosomiasis básicamente tenemos el nifotimox claro que se administra por vía oral y parenteral hay unas dosis específicas para niños u otras para adultos por supuesto cierto la duración del tratamiento también es diferente y está el benzinidazol el benzinidazol que se administra ya sea por vía oral cierto y también pues hay dosis específicas para niños para adultos bueno muy bien tomen un respiro profundo nos quedan unas pocas diapositivas para describir leishmania que es la otra enfermedad tropical por excelencia este es el último hemoparásito hemos visto cuántos dos hemos visto plasmodium tripanosoma ahora vamos a ver leishmania que es el último hemoparásito toxoplasma que ya lo vimos no se considera un hemoparásito porque a pesar de que se pueda diseminar por vía hematógena el sistema de mune rápidamente pues elimina el el parásito de la sangre y lo confina a los terribos que llamamos privilegiados entonces la leishmania básicamente es el hemoparásito que vamos a ver a continuación causa una enfermedad llamada leishmaniasis coloqué esta letra de aquí de CBP solo para indicar que son muchas las especies de leishmania que están involucradas en las infecciones en humanos la leishmaniasis pues es causada por múltiples especies no son solamente varias son múltiples múltiples especies de leishmania que varían en su distribución geográfica y las características clínicas hay por lo menos tres síndromes clínicos cada uno de ellos puede ser causado por diferentes especies de leishmania está la leishmaniasis visceral conocida también como cala azar como dice aquí está la leishmania circutánea úlcera del chiclero también le llaman chiclero porque es la persona que trabaja con el árbol de chicle por eso se le dice úlcera del chiclero y finalmente está la leishmaniasis mucosa o espuglia ese es el otro nombre que recibe el principal vector de de la leishmaniasis son mosquitos estos son mosquitos de los géneros plebótomos en Europa en Asia en África y en América digamos que es donde epidemiológicamente me interesa esta enfermedad son los mosquitos del género leishmania leishmania así se se menciona este es el ciclo de vida básicamente el insecto ingiere sangre como siempre la mosquita es la que anda buscando sangre para incubar sus huevos entonces la mosquita inyecta promastigotes en este caso son se llaman promastigotes porque el flagelo empieza al final del parásito muy al final ¿sí? entonces este promastigote puede nadar ¿cierto? a través del torrente sanguíneo entra y está entre el torrente sanguíneo nada e invade los macrófagos los macrófagos intentan fagocitarlo y él se sale del macrófago u otras células que puedan hacer fagocitosis y básicamente se sale el citoplasma y se multiplica dentro de ese macrófago entonces es un parásito que logra evadir el sistema inmune muy eficientemente y una vez pues forma los promastigotes perdón los los promastigotes se transforman en la mastigote dentro de la célula este es el estadio diagnóstico de hecho aquí es donde se detecta ya sea circulando o en la úlcera en el tejido ya vamos a ver las manifestaciones para que quede un poco más claro ese concepto entonces dentro de la célula se multiplica muy rápidamente como una mastigote y la célula se revienta generando promastigotes que pueden ir a invadir otras células ¿sí? y aquí se queda de nuevo invadiendo otras células algunos de estos amastigotes digamos que van y van en otras células se convierten en promastigotes etcétera pero durante una segunda picadura el mosquito puede tomar ¿sí? unos unos de esas células infectadas con amastigotes en el intestino la célula parasitada que se ha ingerido pues se rompe libera los amastigotes se convierten en promastigotes que se reproducen sexualmente en el intestino del mosquito y van hasta la glándula salivar cuando se convierten en promastigotes entonces aquí se completa el ciclo vamos a ver vamos a ver las manifestaciones clínicas de la lehmaniasis esta es la lehmaniasis visceral la lehmaniasis visceral se consideraba una infección una manifestación mejor clínica rara de la lehmaniasis en Colombia lo que aprendimos posteriormente un tiempo después es que la lehmaniasis realmente desconocíamos su verdadera extensión en Colombia y entonces entendimos que es una infección que puede suceder también en nuestro país la lehmaniasis pues visceral tiene un periodo de incubación de 3 a 8 meses el periodo de incubación pues es muy variable el inicio de la infección puede ser agudo o gradual los síntomas incluyen pues el agrandamiento abdominal por eso es visceral el agrandamiento del abdomen acompañado de fiebre debilidad anorexia pérdida de peso al examen el paciente pues se puede detectar pálido con hepatosplenomegalia que puede estar acompañado de una linfadenopatías la piel se vuelve seca delgada escamosa descolorida por lo cual se le ha denominado también calazar o fiebre negra los hallazgos de laboratorio de de esta enfermedad pues incluyen digamos manifestaciones detectables a través de pruebas renales que pueden conducir a o dar una idea de que se puede estar aparentando insuficiencia renal también vemos cambios en el demograma que hacen pensar de anemia sobre anemia sobre leucopenia y se pueden detectar hipergamas de volumenes la aparentación de anemia visceral puede ser también característica en pacientes con VIH el paciente que ha tenido leishmaniasis cualquier origen cutánea mucocutánea incluso esta visceral puede llegar a tener manifestaciones clínicas también viscerales pues dependiendo del estado de una supresión la anemia cutánea tiene un periodo de incubación de dos semanas a varios meses durante mucho tiempo se puede dar puede ocurrir una amplia variedad de lesiones desde lesiones muy pequeñas secas con costra las que no progresan mucho generalmente son causadas por leishmania trópica hasta la especie de leishmania asociada pues a a leishmaniasis cutánea que no progresa más allá de generar una costra hasta una serie de úlceras como esta que se ve aquí miren esta observación que es como pequeña la observación no se produce por rascado ni por daño mecánico que digamos que se genere porque la persona rasca sino más porque el parásito va invadiendo los los macrófagos y las células que hagan fagocitosis del tejido las va matando y al momento en el que se rompe al momento en que se rompe libera el contenido de esas células fagocíticas y es ese contenido de las células fagocíticas el que daña el tejido eso es liso somas de los fagocitos que tienen un montón de cosas feas pues dañan el tejido cuando se salen del micrófago y entonces por eso se da el crecimiento y la expansión de esta usa básicamente está más asociada a leishmania brasiliensis esta especie de leishmania que se asocia más a esta leishmaniasis que es un poco más agresiva las lesiones pueden llegar a ser únicas múltiples tiende a ocurrir en áreas que son expuestas y pues obviamente pueden haber infecciones bacterianas y secundarias incluso una hipadenopatía una característica importante decir es que esta lesión a pesar de ser como tan dramática no duele y a pesar de que ustedes consideren esto dramático es decir uno dice bueno una lesión como esa inmediatamente me tiene que hacer consultar a un dermatólogo aunque sea un médico general para que me diga y me remita al dermatólogo esta lesión no duele no duele ¿y por qué no duele? porque como les dije a medida que se van invadiendo los macrófagos y se van dañando precisamente el daño del tejido incluye el daño de la conducción nerviosa entonces aquí ya no hay receptores por ejemplo de dolor entonces básicamente no duele la lesión y la gente considera que esto se le va a pasar rápido porque como no duele hasta que llegan pues a unas manifestaciones terribles como estas en la que esa leishmaniasis cutánea progresa a una leishmaniasis mucocutánea que puede tener unas manifestaciones espantosas como las que estamos viendo en estas fotos que son realmente digamos que impresionantes esta es una enfermedad en la que la gente consulta por la estética más que por por dolor como les decía la lesión no duele porque se ha destruido la conducción nerviosa algunos pacientes como les decía que han tenido problemas de sustánea desarrollan afecciones de la mucosa sobre todo de la nariz y la cavidad oral la faringe la laringe son lesiones que progresan durante años causando pues una serie de destrucciones a nivel de tejido que son realmente dramáticas esto si es dramático porque además de todo no hay retroceso o sea en estos pacientes digamos que erradicar el parásito no va a asegurar la regeneración del tejido si se perdió el tabique ya se perdió si se perdió el palado blando ya se perdió si se perdió el labio pues ya sencillamente se perdió no hay forma de recuperar esto a través pues digamos que renavación tisular hay una serie de aproximaciones desde la cirugía plástica para solucionar esto pero son muy limitadas no logran una resolución pues perfecta y completa la perforación miren ustedes puede llegar a ocurrir a través de la nariz o el palado blando ocasionalmente los pacientes pueden ser incapaces sencillamente de comer no pueden o pueden incluso desarrollar neumonías por aspiración porque básicamente están perdiendo el diagnóstico como es básicamente en la leishmaniasis visceral tenemos que acogernos a lo que se puede encontrar en el tejido básicamente una biopsia es la herramienta de elección en este caso la biopsia puede ser de vaso de meula ósea de glenfáticos o de hígado y básicamente se trata de buscar en la biopsia macrófagos que tengan amastigotes dentro de hígado entonces se pueden ver los amastigotes tenidos con GIMSA también se puede medir anticuerpos los anticuerpos contra leishmania se pueden detectar pueden estar presentes en títulos altos en pacientes inmunocompetentes pero básicamente no son detectables en pacientes con VIH es importante saber que para estos anticuerpos hay reacciones falsamente positivas con o cruzadas pues con con pacientes que están infectados con lepra que han tenido enfermedad de chagas que han tenido malaria chistosomiasis toxoplonimosis u otras formas de leishmaniasis entonces es una herramienta que es más bien poco utilizada y hay una prueba de antígeno urinario que se ha utilizado y están en desarrollo y que puede llegar a ofrecer algo de luz respecto al diagnóstico en la leishmaniasis cutánea las biopsias de piel pueden llegar a ser el mejor el mejor la nueva herramienta diagnóstica entonces básicamente lo que se hace es que voy a volver un poco acá se hace un un frotis o una biopsia del borde de la lesión y ahí en el borde de la lesión se buscan los amastigotes intracelulares entonces cuando decimos borde de la lesión es básicamente esto es una una picadura que no ha formado todavía la úlcera ahí pues está el parásito si sacamos el líquido que hay pues podemos ver de pronto el parásito es una tensión de right de limso por eso dice aquí que las lesiones también pueden inyectarse y aspirarse y hacer un frotis eso se le denomina frotis y eso se coloca sobre una lámina portaobjeto y se mira se mira en el microscopio a ver qué pasa hay una prueba de reacción retardada de respuesta en una retardada celular la prueba cutánea de leishmania ha sido prueba de Montenegro de leishmania es una prueba muy parecida a la tuberculina básicamente se inyecta el tejido se inyecta el antígeno de leishmania y se espera ver si se produce o no se produce esta reacción como es una prueba de inmunidad retardada la respuesta de un celular retardada pues básicamente tenemos que esperar hasta 72 horas para medir el diámetro de esta lesión entonces hay unos estándares y mide más allá de un centímetro entonces positiva etcétera ya casi no se usa porque no se usa esta prueba a pesar de que en el pasado pues se utilizaba mucho básicamente no se usa hoy en día porque tiene un problema y es que al inyectar leishmanina en un paciente le estamos diciendo al sistema inmune mire este antígeno es el contra el que usted puede producir anticuerpos entonces en el futuro cuando se intente hacer una prueba serológica para detectar anticuerpos contra leishmania pues básicamente nos va a dar positiva pero no porque haya estado el paciente en contacto con leishmania sino que le hicieron una prueba de mantenimiento de leishmania hoy en día los ensayos basados en PCR cierto que detectan ADN pues son muy útiles sobre todo en los casos de leishmania la leishmania es mucosa básicamente tiene una aproximación muy parecida a la mucocutánea la idea es que el diagnóstico se debe realizar mediante la identificación de los amastigotes en la biopsia de tejidos cierto o se puede también tratar de cultivar los promastigotes sin embargo el diagnóstico a menudo es presuntivo y se basa en la siempre presencia de una cicatriz característica de una tracutánea de leishmania cultiva o anticuerpos antihilmaniales entonces son las herramientas diagnósticas que hay disponibles el tratamiento así como pasaba con la tripanosomiasis el tratamiento realmente es muy limitado no tenemos muchas herramientas para tratar a los pacientes con leishmaniasis en el caso de la leishmaniasis visceral se trata con la anfoterecina B cierto el hiposomal tiene la eficacia terapéutica más alta se puede usar también la anfoterecina B convencional pero tiene un riesgo de toxicidad renal la rimaniasis cutánea generalmente se resuelve sin tratamiento y cuando se necesita tratamiento se puede implementar tratamiento basado en gluconazol ketoconazol o milterfocina pues para para poder solucionar el caso dudas preguntas aclaraciones chicos tiene una serie de herramientas para que ustedes las tengan dudas preguntar aclaraciones hasta el momento asumo por el silencio de ustedes que no hay preguntas entonces voy a pausar aquí la grabación y nos vemos vamos